Desde la sala de redacción del reportero Honduras, este es un resumen de noticias. El Ministerio de Trabajo, Carlos Madero, informó que a partir de hoy entra en funcionamiento la adopción de un protocolo preventivo contra el COVID-19, más conocido como coronavirus. La adopción de medidas preventivas para hacer frente a la enfermedad del nuevo coronavirus de Wuhan es obligatoria dentro de los aeropuertos, puertos y aduanas del país, con la advertencia que es de estricto cumplimiento. De esa manera, dijo Madero, se deberán tomar todas las medidas de higiene necesarias en esos establecimientos, que por lo general son los más concurridos por el arribo y salida de personas, y de no hacerlo se caerá en incumplimiento y se podría aplicar sanciones hasta de 100.000 lempiras. Y con el objetivo de debilitar los brazos armados de tres estructuras criminales, el Ministerio Público impulsa la Operación Tridente, en la cual la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación Criminal de la Región Norte ejecutan seis allanamientos con ejecución de órdenes de capturas. La Operación Tridente se despliega en todo el corredor norte que comprende los municipios de Choloma y Puerto Cortés, donde la Mara Salvatrucha MS-13, la Banda del Negro y la Banda de los Militones mantienen en zozobra a los pobladores de esa zona. Y en otras noticias nacionales, autoridades de Belice reconocieron y agradecieron el apoyo brindado por el gobierno de Honduras a través de las Fuerzas Armadas en las operaciones de búsqueda y rescate de un helicóptero de ese país que sufrió un percance durante una operación antidrogas. La Comisión de Investigación de Accidentes de las Fuerzas Armadas de Honduras, que apoya al gobierno de Belice en la búsqueda de los cuerpos de cuatro tripulantes que perecieron en el accidente de helicóptero el pasado jueves, continúa su labor ardua de investigación luego de haber recuperado la totalidad de los restos de la aeronave. Me siento traicionada y menospreciada por mis hijos. Yo nunca les he hecho nada malo para que se porten así conmigo, expresó entristecida este día Marta Elena Medrano, madre del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya Medrano, al participar en una audiencia en los tribunales de justicia capitalinos. La presencia de la progenitora de los hermanos Zelaya Medrano obedece a una impugnación presentada por sus cinco hijos en la que congelan una suma de 300.000 lempiras mensuales que recibía su madre por concepto de alquiler de un edificio. Marta Medrano dice que no son 300.000 lempiras, sino 160.000 lempiras los que percibía hasta hace un año con lo que pagaba la hipoteca del préstamo adquirido para la construcción del edificio alquilado a una institución educativa. Ellos hipotecaron el edificio. De ese préstamo de cuatro millones que ellos hipotecaron se paga con la renta, dijo Marta Elena Medrano. La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario confirmó la fuga de seis privados de libertad en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de esta capital, localizado en el sector de Támara, periferia de la capital hondureña. El Instituto Nacional Penitenciario alertó a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina para que coordine las operaciones de localización, búsqueda y recaptura. Los reos prófugos responden a los nombres de Melvin Orlando Machado, José Ismael Bardales Santos, Gerson Omar Moncada, Julio César Alvarado Alvarado, Cristian Alexis Montoya Lazo y Roger Ismael Murillo Marquino. Y en reacción a esto, el viceministro de Seguridad, Luis Fernando Suazo, afirmó que de manera inmediata vamos a salir a la búsqueda de la recaptura de estas personas en relación con seis privados de libertad que en las últimas horas se fugaron de la Penitenciaría Nacional de Támara. Aseguró que no maneja al 100% la información, ya que me enviaron algo detallado antes de entrar a una reunión. Sin embargo, dejó claro que, así como Alexander Mendoza, alias El Porqui, serán recapturados muy pronto. Añadió que los ahora prófugos serán recapturados y recordó que hace dos años se fugaron 22 privados de libertad de la misma penitenciaría y todos fueron recapturados, a excepción de uno, que la información que tenemos es que está fuera del país y todos los demás han sido recapturados y estos, e igual a El Porqui, los vamos a recapturar. Los cuerpos antidroga de la Policía Nacional informaron que este martes asestaron un duro golpe a la narcoactividad luego del hallazgo de un sembradillo de seis manzanas de hoja de coca, así como un narcolaboratorio en la comunidad de Santa Bárbara y Riona, en el departamento de Colón, en el Caribe de Honduras. El departamento de Colón forma parte de la ruta del narcotráfico en Honduras. Aquí surgió el poderoso cártel de Los Cachiros, del que sus principales cabecillas están presos en Estados Unidos. Y el Partido Liberal de Honduras y el Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata PINUSD anunciaron una alianza para manifestar su rechazo a la reelección presidencial, apoyar la segunda vuelta electoral y conformar mesas electorales. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, leyó un comunicado argumentando que la segunda vuelta da mayor legitimidad y estabilizan las condiciones de gobernabilidad en el país. Nos vamos al campo internacional. Y crece la alerta en Latinoamérica. Argentina y Chile confirman sus primeros casos de coronavirus. Argentina y Chile confirmaron hoy sus primeros casos de coronavirus. Se trata de dos personas que recientemente hicieron viajes de países con altos índices de contagios. En el caso argentino, se trata de un hombre que llegó el pasado domingo del norte de Italia. La persona confirmada con el virus en Chile estuvo de viaje por Asia en febrero. El ministro de Salud argentino, Guinness González García, informó en una rueda de prensa que el hombre afectado se encuentra ingresado en una clínica privada de Buenos Aires. Argentina comenzó a aplicar controles especiales el pasado 25 de febrero a los pasajeros de vuelos procedentes de Italia debido al brote de coronavirus en ese país, el mayor centro de circulación del virus en Europa, con cerca de 2.000 afectados y 52 muertos. En Estados Unidos, fuertes tornados dejan al menos 19 muertos en Tennessee. Al menos 19 personas han muerto este martes por el impacto de varios tornados en Tennessee. Al sur de Estados Unidos, informó la portavoz de Tennessee Emergency Management, Maggie Hannan. El paso del fenómeno natural dejó decenas de heridos y miles de hogares sin electricidad y sin techo. Un fuerte tornado azotó a Nashville, la capital del estado, pasada la medianoche. Dos de los fallecidos murieron ahí tras ser golpeados por escombros que se habían desprendido de edificios. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, declaró estado de emergencia en el territorio, uno de los 14 estados que votan este martes en las primarias demócratas. Hasta aquí este resumen de noticias en Sinfonoticias. Muchas gracias por su atención. Espere nuestro próximo boletín de noticias. Soy el periodista Alex Espinal desde El Reportero, Honduras. Esto fue Sinfonoticias, el espacio estelar de El Reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. www.elreporterohnradio.com Todas las noticias transmitidas en Sinfonoticias las encuentra detalladas en el diario digital El Reportero, Honduras.